Hola, buenas tardes hermanos, le habla el Pastor Valentino Márquez del Ministerio Internacional de Sofar, aquí mismo en Miami, Florida. Tengo en mis manos dos sofares que los voy a tocar para el hermano de Yuma, Arizona que se llama Menkisedek Hernández. Estos sofares ambos miden aproximadamente 47 pulgadas, 48, creo que está entre 46 a 48 pulgadas. Uno es rústico como el que ve aquí, pero está pulido por la área de adentro, que es la parte lisa, si lo puede ver en el video. Es el que tengo aquí en mi mano izquierda. Es un poco más pesado y por estar un poquito más pesado, produce un sonido más profundo. No es decir que el profundo suene más alto o más fuerte, simplemente más profundo. Ahora, este que tengo aquí en la mano derecha, es uno pulido, del mismo tamaño, ok, y se los voy a sonar ambos para que lo pueda escuchar la diferencia. Hay muchas veces que los hermanos piden, dicen bueno, yo quiero uno rústico, pero entonces lo que se pierde en el rústico es que no va a tener el mismo sonido que tiene uno pulido, que es más liviano. Así que se lo voy a tocar primero este, que es el punido. Fuertísimo que suena. Ahora, le voy a tocar el rústico, ok, que es más pesado y es un poco más hondo. Ya ve que hay diferentes entre los dos sonidos. El que es el rústico acá, entonces, y el rústico le llaman half and half, que es medio y medio, ok, porque tiene la parte lisa por dentro, entonces, es como bien natural por fuera. Pero este es el natural, ok, que digo, este es el pulido, y se lo voy a sonar de nuevo, porque es que me encantó el sonido que salía. Bueno, así que esto es para el hermano Menquisedec Hernández de Yuma, Arizona, que acaba de poner una orden con nosotros, ok, con thethelikman.com. Toda la información está al final de este video, así que pueden ver los especiales que tenemos sobre los sofáres. Así que, que la paz de Jehová esté con ustedes, su congregación y sus familias. Shalom Ubrahach significa paz y bendiciones. Gracias. 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 Gracias.